La Venganza Será Terrible La ciudad de Salzburgo, que ahora pertenece a Austria, pero en aquel entonces era una ciudad de Baviera. Él siempre se consideró alemán. Era hijo, ustedes saben, de un músico, de un buen músico, Leopoldo. No era genial, pero era bueno. Bueno como tantos en una época en que los grandes músicos aparecían a la vuelta de cada esquina. De manera que, para sobresalir entre tanta cantidad de músicos, no bastaba con ser solamente eficaz. Había que tener algo de genialidad. Bueno, este muchacho, Leopoldo, el papá de Mozart, de Wolfgang, era músico y también ayuda de cámara del conde de turno, lo cual era una cosa bastante común también en aquel tiempo. Como a los condes y a los nobles les gustaba tener orquestitas en sus palacios, y por ahí no tenían demasiado dinero, traían entonces músicos que pudieran hacer otra cosa. Un tipo, por ejemplo, era bandoneonista y cocinero. El otro tocaba el violín y limpiaba los inodoros. Eran polifuncionales. Bueno, este, el papá de Wolfgang, era ayuda de cámara del conde. Lo ayudaba a vestirse por acá, señor conde, acuéstese, tome la bolsa de agua caliente. Y tocaba además el clavecín y era un poco violinista. En casa de los Mozart vivía un trompetista, Shatner se llamaba. Un día lo encontraron al pequeño Amadeus, Wolfgang, escribiendo, escribiendo unas hojas pentagramadas. Y entonces estaba Shatner y estaba Leopoldo, el papá. Empezaron a burlarse del niño, diciendo, ¿qué estás escribiendo? Escribo un concierto para clavicordio, dijo el pequeño Amadeus. Bueno, Leopoldo dijo, bueno, está bien, lo miró, así nomás, hijo. Pero debe ser muy difícil de tocar. Bueno, por eso es un concierto, dijo el niño. No lo puede tocar cualquiera. La hermana también era un poco niña prodigio, Marianita. Y también tocaba el clavecín. Entonces el papá Leopoldo, que no tenía mucho dinero, los presentaba a ambos como niños prodigios por ahí. Hacían unos números. Por ejemplo, el niño, Amadeus, tocaba cualquier partitura que le dieran a primera vista. Tenía cuatro o cinco años. Le tiraba el tango, la guitarrita, por ejemplo. Y el tipo... Así. Un niño, decía. Era genial. Pero más genial que esto, porque no le presentaban la partitura de la guitarrita que cualquiera lo sabe. Sino cosas dificilísimas. Y el tipo, vio cómo es la gente. Cuando dicen que un niño toca cualquier partitura a primera vista, entonces le traen, qué sé yo, el vuelo del Moscardón. Y el pibe, ¡ah, se equivocó! O le traen la variación de Canaro en París. Y claro, cuando se equivoca el niño, todos saltan y piden que le devuelvan el dinero. ¿Cuánta crueldad? Bueno, había compuesto ya a esa altura, a los cuatro o cinco años, pequeño, un minueto, que fue la primera de sus 600 obras. Esto también sorprende, son muchas obras. Y son muchas, siendo que murió muy joven, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos luego. Un día el papá tiene la ocurrencia de llevarlo a Viena. Lo voy a llevar a Viena a ver qué pasa. Lo lleva. Y ahí estaba la emperatriz, María Teresa. Bueno, ahí tocan los chicos en casa de unos nobles. Y esperan una semana y piden audiencia con la emperatriz. Y la emperatriz finalmente los recibe. Viene la emperatriz con el marido. Y los chicos tocan unos lindos temas. Aplauden. Los reciben en Schombrund, que es el castillo de los Asburgo. Tocan y al final hay una niñita, chiquita, una nena, la hija de María Teresa, que lo toma de la mano al pequeño Mozart y lo lleva a mirar sus juguetes. Entonces el chico, el niño, le da un beso. Eres muy hermosa, le dijo. Me gustaría casarme contigo. Y la pequeña archiduquesa se ríe. Pobre archiduquesa. Porque es la misma pequeña archiduquesa que luego se va a casar mal. Tan mal que se casa con Luis XVI de Francia y va a morir por esa causa en la guillotina. La niña es María Antonieta, la hija de María Teresa. Bien, en aquella jornada María Teresa también le dice, tú podrás casarte con quien quieras, porque eres rey de los músicos. Y lo besa, la emperatriz. Un año más tarde van todos a París. Y ahí está la pompadour, la favorita de Luis XV, que les demuestra mucha admiración, pero se niega a besar al niño. Y Mozart dice, ¿quién es esta mujer tan orgullosa que no quiere besarme si es que la emperatriz me ha besado? Bueno, así andaban. No tenían mucha suerte, porque en París les sucedió algo muy desafortunado. Estaban teniendo mucho éxito y justo se murió un hermano del delfín, es decir, el heredero del trono, y la corte se puso de luto y adiós a la música. Van entonces a Londres y les va más o menos. Allí Mozart conoce la ópera italiana a través de un castrato. Ustedes saben que los castrati eran muy frecuentes en aquel momento, hemos hablado ya de ellos. Y conoció Mozart allí, la ópera italiana, y conoció también a Juan Christian Bach, que era el hijo de Johann Sebastian. En ese entonces ya Mozart tenía ocho años. A los diez, el arzobispo de Salzburgo le encargó un oratorio. Y ¿saben qué hizo el arzobispo? Lo fue a mirar mientras componía. Porque tenía miedo de que el padre le hiciera los deberes al pequeño Mozart, de que el padre compusiera un oratorio. Entonces lo espió todo el tiempo mientras el niño componía. Ahora, nunca alcanzan los Mozart a ganar mucho dinero. El pequeño Wolfgang tenía mucho éxito, pero siempre pasaba algo que le impedía ganar mucho dinero. Y esa fue en realidad la peor preocupación de toda su vida. Lo llevaron a Italia, también mucho éxito, no tanto dinero. Allí es donde está, donde sucede la famosa anécdota de la Capilla Sistina. Allí tocaban un miserere de Alegri, cuyas partituras no se podían copiar. No estaban al alcance de público, ¿no? Estaba prohibido examinarlas. Y el pequeño Mozart fue, escuchó el miserere de Alegri. Y cuando llegó a la posada, donde paraban, transcribió el miserere nota por nota. Y fue al otro día a escucharlo para ver si se había equivocado en algo. Y no. Había acertado en todas las notas. Quiere decir que tenía una memoria prodigiosa. Prodigiosa hasta lo diabólico. Bien. El Papa se enteró de esto, de este episodio, ¿no? Del miserere. Y lo condecoró con una espuela de oro o una cosa así. Estuvieron en Nápoles y allí empezaron a decir que el secreto de su agilidad tocaba de un modo muy ágil, tocaba partes muy rápidas, muchas semicorcheas, muchas fusas. Y empezaron a decir que había un secreto y que es que tenía una sortija mágica en la mano izquierda. Y entonces el pequeño Mozart, en medio de un concierto, se sacó la sortija y la tiró al público para que vieran que no era así, que era otra cosa lo que sucedía. En aquella época, ya siendo un preadolescente, un adolescente, se enamoró de una señorita, Aloysia Weber. Pero la mina no le dio mucha bolilla, o primero le dio un poco de bolilla, después no. Al final, el muchacho empieza a entreverarse con la hermana. La hermana tenía apenas 14 años. Y, bueno, al final siguió con la hermana, Constanza se llamaba la hermana, y terminó casándose con ella. Empezó a dar clases de piano, se hizo mazón, bueno, ¿qué iba a hacer? Y a toda hora compone, siempre está componiendo. Como hemos dicho, se casó con Constanza, tuvo un primer hijo, ese hijo murió. Conoció también, por esa época, a un señor Salieri. Y los que han visto la película, sabrán que es una película que produce un efecto extraño, ¿no? Bueno, especialmente acerca de Salieri, y también acerca del propio Mozart. Parece que Mozart fuera un muchacho medio estúpido, y que Salieri fuera un miserable. Y la verdad parece ser que no, que no. Que Salieri era alguien de talento, un músico bastante bueno, que era un rival de Mozart, como cualquier otro, pero de ningún modo un enemigo. Y tampoco es cierto que Mozart se pasara riendo todo el día, ni que fuera un imbécil, ni tampoco que Constanza fuera la mujer vulgar que parece mostrarnos esa película, película de un gran director, por otra parte. También conoció Mozart, por aquel entonces, a un joven organista de Colonia, que se llamaba Beethoven. Un día estaba Mozart con Haydn, y jugó una especie de apuesta. Lo desafió a Haydn a que tocara una pieza que él había compuesto esa misma mañana. Y Haydn aceptó, empezó a tocarla. Por ahí llegó un momento en que tenía las manos muy abiertas, la derecha en notas muy agudas, y la izquierda en notas muy graves. Por ahí aparece escrita una nota en el medio. Y dijo Haydn, esto no lo puedo tocar. Bueno, yo sí, dijo Mozart. Volvió a la parte, y cuando llegó el momento en que tenía la derecha muy lejos de la izquierda, tocó la nota que aparecía ahí, con la nariz. Ah, llegó con la nariz. Sí, y le ganó a Haydn, según dicen, una botella de champán. Llega a la vida de Mozart el famoso episodio del desconocido. Ya ha casado Mozart, siempre luchando, con problemas económicos. Bien. Estrena óperas, nunca con muchísimo éxito, a veces con cierto éxito. Y un día apareció un desconocido. En la película el tipo aparece enmascarado, pero no estaba enmascarado. Pero tampoco es que no se sepa quién era, pero el que no lo sabía era Mozart. Para Mozart era un desconocido. Y le dicen, bueno, una persona que pidió reserva, quiere que usted componga un requiem. Y, bueno, el tipo empieza a insistir, ¿no? Y Mozart se empieza a enfermar. No por eso, se enferma por otra cosa, vaya a saber. Pero empieza a tener la idea de que ese requiem era para él mismo. Y se siente mal, está enfermo, pero se siente morir. Y lo dice en sus cartas. Sentía que las fuerzas lo abandonaban y que se iba a morir pronto. El desconocido lo visita varias veces. Al parecer tiene un aspecto tétrico. Y se la pasa apurándolo y apretándolo para que componga el requiem. Y al final Mozart, con enorme esfuerzo, consigue terminar el requiem y se muere. Este hombre venía de parte de un conde, Walzeg Stupak. Era el mayordomo de ese conde, de Walzeg, que quería hacer pasar esa obra como suya. Esta era la verdad. De manera que no era Salieri, ni venía enmascarado, ni nada por el estilo. Este desconocido. Y, finalmente, como hemos dicho, muere Mozart. Viene el entierro. Hay una tempestad enorme. Van algunos amigos al entierro, pero durante el trayecto sopla un viento tremendo. Y todos van desertando, van abandonando el cortejo. Incluso está Salieri y está Constanza, la mujer, que llora y llora. Cuando llega al cementerio, no hay nadie. Se han ido todos porque el vendaval es tremendo. Dicen que a los dos o tres días fue Constanza al cementerio para verlo a Mozart. Mozart preguntó por su tumba y nadie supo decirle dónde estaba. Y hasta el día de hoy no se sabe y se sospecha que ha ido a la fosa común. Pero otros dicen otra cosa. Dicen que cuando murió Mozart, la viuda Constanza puso una pensión. La pensión viuda Mozart. Y allí cayó un día un señor, creo que dinamarqués, llamado Georg Nyssen. Y se enamora de ella y se casa. Bueno, la atiende, la trata bien. Y un día, 20 años más tarde, Nyssen se va a Copenhagen por unos negocios. Y esa era la primera vez, dicen otros, que Constanza va al cementerio. Que recién ese día fue al cementerio. Que no fue dos o tres días después de la muerte de Mozart, sino 20 años después. Y claro que no encuentra la tumba, porque el sepulturero que enterró a Mozart no trabaja más allí y ha pasado mucho tiempo. Esa es la otra versión. Como quiera que sea, no sabemos dónde está el cadáver de Mozart. Tenía 35 años cuando murió. 600 obras. Se necesitan muchas vidas para hacer 600 obras y obras como las de él, que las peores son geniales. Entonces, ¿a quién podemos dedicar esto? A muchas personas, pero principalmente a aquellos que padecen la soledad de ser geniales. Vamos a escuchar entonces la marcha turca dedicada a las turcas de José Ingeniero.